¿Cómo estamos amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva, un nuevo en vivo que después lo voy a subir en YouTube como video. Bienvenidos, como otra vez lo vuelvo a repetir. Vamos a hablar del tema de lo que pasó la semana, esta semana que pasó que fue muy dura, hablando familiarmente, pues como les expliqué en un video, pues hubo problemas con uno de mis hermanos, se puso mal de salud en El Salvador. Ellos viajaron a El Salvador a grabar, mis tres hermanos junto con mi mamá, mi papá, todos fueron, casi todos se fueron de la familia. Entonces, pues nadie sabe lo que puede pasar, pues ellos iban a programados a pasarla bien, pero como en esto de la salud, pues de repente uno cae enfermo, pues y hay problemas. Y pues mi hermano, pues tuvo problemas de su hígado, él padece del hígado, pues él tiene un problema crónico, entonces el hígado no le funciona. Entonces él se le había subido el amonio, que es un tipo, es algo tóxico que nuestro cuerpo retiene, pero el hígado viene, pues si comienza a limpiar eso, a que eso, contaminación del cuerpo, del mismo cuerpo que sale de uno, este, el hígado lo va trabajando. Y cuando el hígado no funciona, pues entonces ese amonio se va subiendo en unos niveles que es muy peligroso y se va la sangre y después llega al cerebro. Y pues ahí, pues hay problemas, entonces él prácticamente pasó mal, entonces lo llevaron al hospital Rosales. Y en el hospital Rosales, el hospital Rosales, perdón, en el hospital San Rafael, en el hospital Rafael fue, el Rosales lo están construyendo. Entonces en el hospital San Rafael, en Santa Tecla, no lo atendieron como debería, entonces lo tuvieron que enviar a un hospital, que es el hospital Sacamil, donde gracias a Dios ahí sí lo atendieron. Y pues gracias a Dios, ya él ya está bien, le controlaron el amonio o amoníaco, como muchos lo, lo, lo identifican o lo conocen. Entonces él, gracias a Dios, ya está en la casa. Antes de comenzar, quiero agradecer al, al ministro de salud que, que pudo contactarse con mis hermanos. Y gracias a Dios, el, el ministro de salud, Alavi, junto con la directora de los hospitales, pues, este, platicaron con mi hermano e hicieron lo posible para ayudarlo. Y gracias a Dios, pues, él ya se recuperó. Mis hermanos iban a meterlo a un hospital privado. Pero al final, pues, el hospital, hablaron con mi hermano, pues, entonces, y le dijeron que iban a darle la mejor atención. Y gracias a Dios, pues, él ya salió de eso, pues, y por eso agradezco al, al ministro de salud, pues, porque, eh, eh, nos llamó, pues, y, y nos ayudó. Y hay que decirlo, pero eso no quiere decir que, que no debamos criticar de lo que está mal. Creo de que hay mucho que mejorar en el ministerio de salud. Hay mucho que mejorar. Y más que todo, hablando del personal que trabaja en los hospitales, el, el personal que trabaja en las unidades de salud. Creo de que deben de tener un poco más de, de, de ayuda, pues, ayudar a las personas. Y esto es lo que pasó con mi hermano, pues, pudo haber pasado a otras personas. Y creo que hay muchas personas en El Salvador que sufren de estos, de estos problemas que, pues, a veces el personal de salud no quieren atender. Y eso no está bien. Yo creo que ahí sí el ministro de salud debe de, de ayudar para que esto mejore. Porque de qué sirve que tengamos los mejores hospitales, hablando de, de maquinaria, eh, para emergencias. De qué sirve de que se construya un bonito edificio, de que sirve que tengamos más de mil camas. Si no tenemos a un personal médico que no esté trabajando bien. Creo que ahí el ministro de salud, Alavi, tiene que, que investigar y hacer una, y escarbar en cada, en cada, en cada hospital, en cada unidad de salud. Para que esos malos elementos que trabajan en la unidad de salud en los hospitales sean removidos, pues. Y le den una oportunidad a otros que sí lo necesiten. Vamos a hablar con mi hermano, eh, eh, para que él nos cuente qué fue lo que pasó. Y a ver qué nos dice. Vamos. 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 Ok. Ok. ¿Qué pasó, mi hermano? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Bien, bien. Aquí recuperándome. Ok. Sí, ahorita estoy haciendo un video, este, hablando de la situación que te pasó a vos en El Salvador. Y ahorita estás todavía en El Salvador. Y, pues, queremos saber qué, cómo fue lo que te pasó, pues, desde el principio, cuando fuiste a la unidad de salud, después te mandaron para el, para el hospital. Para el hospital, este, no, para el hospital, después, Álvaro. Ah, pues, mira, el proceso fue así, vaya, yo, mientras venía para El Salvador, suspendí el tratamiento, para no hacerme, hacer mis necesidades dentro de un avión, va. Entonces, resulta de que, partiendo de ahí, pues, ya viniendo aquí, ya no me seguí tomando los medicamentos, porque dije yo, ¿a qué me voy a estar tomando? Porque yo sé que ese medicamento que tengo, pues, estaba ya para el doctor, ya me produce diarrea. Y vos sabés que cuando uno viene al país, se viene a disfrutar, más cuando viene con familia. ¿Verdad? Entonces, dejé de tomármelo, pero ya mi esposa y mis otros hermanos empezaron a sentir, a verme diferente a la forma de hablar, que hablaba como que si yo estuviera tomado, como borracho. Sí. Esos son los síntomas que a mí me dan cuando me va a empezar a subir el amonio. El amonio es un gas que el hígado tiene que expulsarlo por medio de las heces. Entonces, cuando no se libera ese gas, el gas se va para la cabeza y te produce una locura, te produce varios síntomas. Bueno, aparte de que perdías porciones de tiempo, de recuerdos, perdés noción del tiempo, de todo, no mirás, se te vuelve todo nublado, pues. Bueno, entonces, me vieron mal, venimos de grabar un contenido con mis hermanos, pues, y vine allá normal y todo. Ya estando acá, me empezó el amonio al señal elevado. Entonces, vino mi hermano Javier y Joani, me decidieron llevar al hospital, pero me llevaron primero a una unidad de salud para que me refiriera. Me llevaron en ambulancia hasta el hospital. Al principio, en el hospital San Rafael no me quería recibir, pero me tuvo que recibir por la gravedad que tenía. Pero allí me tuvieron un buen tiempo. Y, pues, mi hermano movió influencias ahí, pues, con sus seguidores, porque, este, me querían llevar a un hospital privado. Ya el hospital San Rafael no querían, lo que querían era entubarme. Y vos no necesitabas, este, entubar. Yo no me necesitaba, yo no necesitaba entubarme, simplemente seguirme volviendo a tomar el medicamento, uno que se llama lactulosa, que es para que me mantenga la diarrea y me expulse el gas. Entonces, no era necesario. Entonces, toda la gente en el chat de él empezó a comentarle, va, a decirle, no, no mandes a tu hermano para allá, este, ahí te lo van a matar. Y todo eso, pues, vos sabés que entre familia, pues, nadie quiere que un hermano se muera, pues. Sí. Entonces, empezaron, entonces vino Erick y se comunicó directamente con el ministro, le mandó un tuit y le etiquetó. Y solo así me pudieron dar el alta, porque ellos querían que yo ya me quedara ahí en el hospital San Rafael y que la Ingrid firmara, mi esposa, firmara que en caso de que yo perdiera la cordura y todo eso, me iban a inducir a un coma o a entubarme, pues. Y cosas que no eran necesarias. Simplemente pasaron unos días. Ajá. Sí, este, eso de lo que estabas diciendo ahorita, cuando estabas, porque en ese momento vos no estabas en sí. Vos eras otra persona, porque como ya el amonio ya se te había regado en la, digamos, en la mente, ¿verdad? Ya, 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 ya no razonabas como una persona normal, ya, este, incluso me contaste también de que la visión también como eso mismo del amonio se dificultaba también, pues. Entonces, pero no era problema respiratorio para que te, para que te entubaran. Entonces, no, eso creo que está mal. Cuando, cuando yo hablé con Javier y, 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 y hablamos de eso, que tú lo quieres entubar, pero no necesitas estar entubado. Imagínate eso, lo que quieran hacer, gracias a Dios, que Javier ni, ni, ni tu esposa, Ingrid, permitieron, pues, imagínate si hubieran permitido, pues, que son malas praxis que no se deben de hacer. Es malas praxis porque vos has estado aquí también en Estados Unidos, has estado en, eh, con emergencias por lo mismo y a vos, pues, nomás te, te meten a un cuarto y te ponen el suero con el respectivo, eh, fármaco, ¿verdad? Los medicamentos y, y ahí te están valorando cada, cada rato y ya saben que, y, 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 y nunca, aquí nunca te vi yo así, yo te iba a visitar y nunca vi que te entubaran, pero, pero lo bueno que no dejaron eso y, y mal porque en el, en el hospital San Rafael de primero no te querían atender. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? A veces, como te digo, yo creo que no es el sistema de salud de Salvador que esté mal. Sino que hay mucho joven que no tiene experiencia, que no tiene experiencia, eh, en el tipo de enfermedades y lo están poniendo como practicantes. Yo, o sea, yo estoy de acuerdo que aprendan, pero siempre tienen que estar bajo supervisión de alguien que tenga experiencia en el ramo de la salud, pues. Imagínate que, imagínate que, imagínate que ni sabían que era amonio, no sabían lo que era eso y, 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 pues, de algo que te, que te sembra una duda, pues, y, eh, creo que sí, debe mejorar, debe mejorar un poco más el, 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 lo que es el sistema de salud, pero, pero más que todo el personal, como hemos hablado, ¿verdad? Porque puede hacer que tenga el mejor equipo y todo, pero imagínate cómo tratan a las personas, a los pacientes, en vez de ayudar. Pero, pero si vamos, si vamos a evaluar a hospital por hospital, creo que yo me quedaría con el hospital Zacamil, porque siento que el hospital Zacamil hay mucho profesionalismo, hay enfermeras buenas, de buena calidad en el San Rafael, créeme. Y es cosa, no es para darle miedo a la gente, pero a mí me amarraron, a mí me amarraron a una mano junto a la camilla. Yo sé que en mi, en mi, se podría llamar locura que me dio, yo me comportaba de una forma, este, una forma que no quería estar amarrado. Amarrado. Pero, pero sí, o sea, el gobierno creo que hace todo lo posible por hacer esto, va, pero el sistema de salud, sí, debe mejorar un poco más. Porque, va, en mi caso, pues, que vivo en el extranjero, me dieron la prioridad que un salvadoreño común y que vive aquí, no la tiene. Exacto, ¿me entiendes? Y creo que la salud como salvadoreños, no la merecemos todos porque somos hijos de la misma patria, o sea, no tiene que haber favoritismo porque yo no resido acá, resido en otro país, o, o, es que es mi razón, no. Porque el trato tiene que ser parejo porque la salud, cuando, me imagino yo que cuando los doctores hacen sus votos de, de salvar vidas, lo hacen bajo un juramento de lealtad de salvar la vida de una persona. Entonces, ¿cómo vas a preferir salvar a aquel que tiene y al que no tiene? No. O sea, se me hace un poco injusto, ¿me entiendes? Imagínate de que... No está, no está en el gobierno, no está en el gobierno porque no está, sino que al tipo de gente que, que tiene, que tiene el sistema de salud. Yo creo que deberían de ser un poco más humanos y ponerse la mano en la conciencia, pues, de que todo, a todo nos duele. Si todos tenemos la misma herida, todos nos van a doler igual, a diferencia de que como un rico, como un pobre, como alguien que vive en la calle, como alguien que tiene hogar. Entonces, tiene que ser pareja la salud. La salud no tiene que ver ni condición física, ni estatus, ni estatus migratorio, ni estatus económico. O sea, esa es mi forma de pensar, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios, pues, todavía estoy contando el cuento, dando mi punto de, 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 de evaluación y todo. Pero, como te digo yo, si no hubiese sido, porque mis hermanos se movilizaron, yo estuve entubado. Sí. Yo estuve entubado. Sí, pero... Eso creo que, eso creo que le hubiera pasado otro salvadoreño con una condición diferente. Aquí ya viviendo aquí, vieron eso, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí, pero, yo digo, un llamado nada más a los señores ministros de salud que pongan un poquito más de conciencia. La salud es para todos. El país es de todos. Nadie es dueño del país. Todos somos dueños porque todos somos nacidos bajo la misma patria. Entonces, no, no miremos con ojos a aquel que no tiene como el que tiene, ¿no? Es parejo. Yo lo miro desde un punto de vista mío, te doy mi opinión, mi humilde opinión, porque el hecho que yo vivo en el estrés no quiere decir que tampoco viva bien o que tenga dinero para pagar un privado. No, no se trata de eso. Pero al darte cuenta de que ellos no tenían conocimiento de mi enfermedad, de lo que es un amonio, o sea, no le vas a poner la viva. Sí, ¿no ves que yo tuve que mandar tu expediente? Pues, tuve que entrar a tu casa y buscar tus expedientes acá y para que Javier se lo explicara cómo estaba tu situación. Ahora, 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 este, lo que vos decís es cierto. No es necesario de que sea un youtuber, o que sea alguien reconocido, o alguien que tenga dinero para que la gente se pueda mover, porque todos, ricos, pobres, tenemos el mismo derecho, la misma salud, y te lo entiendo. Pero a la vez, pues, es agradecer que gracias al ministro, pues, que tuvo la bondad, pues, y de presionar, va, y hacer esto. Y ojalá de que este ministro de salud que hizo eso con nosotros, va, con los dos, que son mi hermano, así sea con todos los salvadoreños que también merecen ese mismo trato. Yo, como les digo, yo, lo que yo quiero es de que el ministro reúna a toda su gente, pues, que trabaja con él, y comience a cada clínica, a cada hospital, a averiguar cómo están trabajando el personal de salud. Porque el problema está ahí, el problema está ahí, el problema está ahí, que van a un hospital, digamos, San Rafael, que ha sido el hospital que, pues, ahorita es el que más, el más ha fallado. Y hay muchos comentarios que han dicho que el hospital San Rafael no están haciendo bien el trabajo. Entonces, mira, uno que, uno que está aquí en El Salvador se da cuenta de cosas que allá, allá, allá donde vivimos, pues, no se da cuenta. Como en el caso de que la salud está bien, o sea, no te voy a decir que está mal, tampoco es que está bien, bien. El gobierno hace lo posible por ayuda de la autor. Pero el problema es este, es el tipo de personal al que contrata el gobierno. Porque acordate que, sea como sea, sean médicos, enfermeras, trabajan para el pueblo, al pueblo aquel que les dé el voto para que estuvieran en ese puesto. Porque de cuántos profesionales, vos te puedes dar cuenta, cuántos profesionales no trabajan en Estados Unidos siendo grandes médicos con títulos, egresados de universidades prestigiosas de aquí de El Salvador, y allá llegan a Estados Unidos a aburrir, a hacer un trabajo normal. Porque las oportunidades no son para cualquiera, sino que aquí no hacen eso, eso deberían de evaluar. Yo, para mi forma de ver, debería de ser un examen psicológico, si aquella persona tiene el don de ser un poco más humano, en mi forma de ver. Porque gracias, yo no me quejo de que me atendieron bien, me atendieron bien. ¿En Zacamil? En Zacamil me atendieron bien, me atendieron bien. Pero yo no se puedo decir si a otros detrás de mí, con una condición peor, los trataron igual, porque yo no estaba, pues. No me encontraba presente, nunca viví eso. Pero como te vuelvo a repetir, en el salvadoreño debemos de ser más humanizados. Hay que hacernos hermanificarnos como salvadoreños. Más hermandad. Hermandad. ¿Por qué? Porque, mirá, si todos fuéramos unidos y viéramos por la salud y dejáramos un momento de pensar en el dinero, cuántas vidas nos se salvaron. Hay casos de familiares de nosotros que vos sabés que durante la pandemia murieron, murieron y les hicieron que habían muerto por COVID y no era por COVID. Hay muchas personas que se quejan. Yo no me quejo del gobierno, no me quejo de nadie. Simplemente que sean más humanizados los señores de los hospitales y que, pues, que sean un poco más el trato, más humanos, pues. Sí. Más humanos. Digamos, de primero lo que te pasó a vos, pues, de que no te querían atender en el hospital San Rafael. Y gracias a la presión del video que hizo mi hermano, llegó a oídos del ministro Frank Alavin y la directora. Te digo que estoy agradecido con el ministro porque el ministro se comportó de una forma profesional. nos llamó directamente a mi hermano, a él, le dijo de que ya el ministro estaba agilizándose porque es un derecho, o sea, pone un caso. Va, su esposa, vos, digamos que ella tiene una enfermedad, o mi esposa, vos vas a quedar a mejor salud porque no querés que se te muera. Porque ya que te empiezan a decir en redes, porque aquí nosotros nos dejamos ir por lo que dicen las redes. Las redes decían, no, sacarte hermano lo más rápido del hospital porque ahí o sale muerto o sale en coma. Pero que sale vivo o no sale vivo. Entonces, es bien feo ver que un hospital tan prestigioso como ha sido Santa Tecla, caiga tan bajo a este nivel que en vez de tenerlo como un sanatorio, lo tienen como una funeraria. Sí. Sí. Me entendé. Pero sí, el ministro se portó de una forma correcta y estoy muy agradecido que gracias a él se agilitaron. Estoy agradecido con las enfermeras que me atendieron, los doctores. Me ayudaron muchísimo, muchísimo. Y a mis hermanos, primeramente, pues, tanto vos como mis otros hermanos que se agilizaron. Eso, 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 eso me dio otra oportunidad de vida. Porque, pues, mi enfermedad, pues, vos sabés que se da, se da por automedicarse, por ser desarrollos. Pero cada quien es, es responsable de su salud. Y entonces, yo no tomé las medidas y, pues, fue mi forma de pagarlo de esta forma. Pero gracias a Dios que hay ángeles todavía que me ayudaron a salir adelante. Y gracias a la gente, seguidores de Locuanaco 503, como los tuyos, que han orado por mí, han estado preguntando por la salud mía. Y todo. Y gracias a esto, a esto que me ha pasado a mí, hay mucha gente que se han pronunciado. O sea, digamos que ha servido como un ejemplo también de que se puede, se puede, se puede. Y todos, te he puesto que si vos le preguntás a cada uno de los sobrevivientes de alguna situación difícil, te va a decir que necesitan que sean más humanos, que sean más profesionales. Porque también hay secretarias que son pésimas. Sí. Hay pésimas, ¿vos sabés qué? Sí, a mí me contó Javier de que una enfermera le está hablando bien fuerte, bien así, como bien arrogante. Bien arrogante. Y creo que eso, eso es muy común y que pasa en El Salvador, tiene que cambiar. Porque, imagínate, uno va con una enfermedad sufriendo y que te comiencen a tratar mal, en vez de ayudarte te fregan más, pues, por eso debe de crear. Yo creo, yo voy a ver si hacemos esto, si hacemos una presión para que se crea una comisión especial para investigar a todas, a todos esos trabajadores que no están haciendo bien su trabajo. Porque, imagínate, esa gente que trata mal, esas enfermeras, que tratan mal a los pacientes, mejor que renuncie y que le dé otra oportunidad a otra persona que sí quiera y que sí tenga vocación. Porque es una vocación. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo, mira. Hay personal que te digo, yo siento que, en mi forma de verba, porque yo cuando vivía aquí, trabajé aquí, pues, mis problemas los cargaba, pero no los exponía a la gente a darle a demostrar mi enojo, porque mi enojo no era con la gente. Ni voy a salir repugnante, ni prepotente, ni humilladora como hay gente. O sea, que den gracias a Dios que tienen trabajo y que ese sueldo de ellos sale en base a los impuestos que pagan los salvadoreños al gobierno y que el gobierno les da. ¿Entendés? Sí. O sea, pero cuando, ¿qué pasa cuando ya no tienen el trabajo? Cuando ya no tienen el trabajo ellos se arrepienten y dicen, ay, yo esto, o sea, añoran. Y saben que se portaron mal con aquel prójimo. Ahora, otra cosa. También. ¿Vos sabés que la aflicción de un familiar, cuando te dicen, se va a morir tu hijo, se va a morir tu hija, se va a morir tu esposa, tu mamá, tu papá, te llega y vos que haces todo lo posible, la manera de poder hacer como padres, como hijos, de salvarle la vida. Sí. ¿Entendés? Entonces, obviamente, la preguntadera es obvia, es algo natural, es un instinto. Es un instinto de supervivencia, de querer saberse que la persona no muera. Y eso tiene que ver eso, estas personas, porque me imagino que ellas cuando van a otro hospital, van a actuar igual. No creo que van a actuar, mire, ¿y cómo está mi esposa? Ah, venga mañana, le voy a decir. No, ellos van a quedar ahí al pie del cañón, aguantando frío, aguantando hambre, frío, este, eh, ahuevadas, por decirle así a los salvadoreños, porque de eso lo veo. Sí, tenés razón. Sí, y ahora, ¿cómo te sentís? Pues, gracias a Dios, bien, estoy cumpliendo ya mi tratamiento, ya no he cortado, y pues, como te digo, ahorita, dándole la gracia a la gente que ha estado prontiente de mí, de los guanacos 503, que son mis hermanos, y tanto los seguidores que tenía, pues, que no me conocían, ahora me están conociendo, y saben mi situación, para cuando les pase, no tengan miedo en decir lo que, lo que los trabajadores del, de un hospital hagan, el gobierno no tiene la culpa, lo tiene la institución del, del hospital, porque evalúa gente y contrata gente que no está apta para servir al prójimo. Sí, yo creo que también, este, una de las causas también es de que, este, a veces, estos hospitales no te quieren atender porque dicen, madre, que están llenos, pero te mienten, porque Javier, cuando le dijeron eso de primero, de que, nuestro Rafael, que estaba bien lleno, y él fue a ver y habían hasta sillas vacías y todo, imagínate, que cómo le mienten a la gente, y yo creo de que, pues, ahí tiene que mejorar mucho. Bueno, pues, mi hermano, muchas gracias por, por darme esta oportunidad de, 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 de que explique lo que te pasó, ¿verdad? y que sea un ejemplo para que ya no vuelva a pasar. Mira, el caso tuyo es de muchos, lo que pasa es que estos no salen porque no tienen eso de poder denunciar, pero es bueno denunciar porque tienes que mejorar muchas cosas en los hospitales, porque no se debe, si quizás el sistema o la forma como se está trabajando, ya no es, ya, ya obsoleta, tiene que actualizarse. Es muy obsoleta, muy obsoleta, tiene que actualizarse, porque aquí todavía ocupan, imagínate, yo me acuerdo de ese año todavía, que cuando íbamos a la unidad de salud, siempre estaba un número y decían, vaya a pedir cuadro. O sea, ya el sistema de salud debe de ser diferente. Ya la tecnología, ya no, ya está casi a las puertas de todos. Si podemos manipular teléfonos, ¿cómo no vamos a tener necesidad de, de, de un cuadro? Yo en los hospitales de ahí de Estados Unidos cuando voy, no necesitan nada, solamente mi número, mi número, este, ni mi número, sino que solamente mi ID, mi nombre, y ya aparece toda mi información, tanto de aquí de El Salvador como de allá. O sea, y en El Salvador todavía te dice, te dice la secretaria, vaya a sacar cuadro. Sí, es que ese es el problema de que, de que hay muchas cosas que arreglar y creo de que el gobierno del presidente Bukele tiene que hablar con el ministro y darle herramientas, porque mira, en seguridad sabemos bien que estamos bien en seguridad, pero creo que el sistema de salud es un tema muy delicado y muy importante porque son miles de salvadoreños que pues necesitan tener una buena atención médica. El presidente Nayib Bukele lo dijo, nosotros queremos que el sistema de salud sea mejor que lo privado, pero con estos problemas de estos hospitales no se puede cambiar. Entonces tenemos que cambiar lo que no sirve de una vez por todas y comenzar a buscar otro tipo de un programa, así como que está acá, ¿verdad? De que solo das tu ID, como vos decís, y el nombre, y ya te tienen toda la información de cómo... No, y pues fíjate que, ¿sabes qué? Un punto de vista muy importante que vos acabas de decir. Imagínate que el sistema de salud cambiara y en vez de tener un hospital nacional el mismo trabajo te proporciona a vos como empleado un poquito, un descuento significativo para tener un seguro médico, la gente viviría más. ¿Por qué? Porque te están descontando para un servicio futuro. ¿Y quiénes van a perder? Son la gente pobre que depende de un hospital nacional. Pero como no cambian su manera, deben de cambiar su manera de ser, su manera de atender al cliente, porque al final de cuentas somos clientes. Sí, es cierto. Sí. Bueno, pues hermano, muchas gracias. Papo hermano. Muchas gracias por todo. Y espero de que cuando estés acá, pues ya estés un poco mejor, pues, y que la paséis bien. Sí, mañana voy a ver el partido de la alianza. Sí, mañana voy a ver mi alianzita coronarse campeón. Órale, ahí estamos, pues. Cuídate mucho, pues. Te quiero mucho. Normalmente, bendiciones. Bendiciones. Bueno, como ustedes lo vieron, él es mi hermano, pues, y eso fue lo que le pasó en El Salvador. Y gracias a Dios, pues, en el hospital Sacamil, pues, lograron, lograron estabilizarlo. Ya se se ve mejor. Él, cuando tiene esa enfermedad, es otra persona diferente, como, pues, el amoño le llega a la cabeza, pues, y, y, pues, pasa esos problemas. Sí, el hospital San Rafael, sí, es un hospital que debe de mejorar. Y al señor ministro le agradezco mucho porque si no haya sido por él, porque él habló con el hospital Sacamil para que lo trasladaran. No sé si mi hermano estuviera vivo, no sé, porque era, era muy delicada la situación en ese momento, pero yo le agradezco mucho al al ministro. Le agradezco mucho a la directora de salud, pero también suplicarle, pues, o darle un consejo de que hagan una comisión en la ministra de salud, el ministerio de salud, y comience a investigar en cada hospital, en cada unidad de salud. Para ver qué personas están haciendo bien su trabajo, y así que se vea mejor la eficiencia en los hospitales y en las unidades de salud, porque no es posible tener a una persona, a una enfermera, o alguien que te esté pesando y te esté hablando así pesadamente. No se puede, no se puede, y también puede actualizar el sistema, el programa de cómo, de cómo, de cómo atender a los, a los pacientes, modernizarlo, y eso ayudaría mucho en tiempo también. Así que hasta aquí dejo este video. Muchas gracias, suscríbanse a mi canal. Los vemos hasta la próxima, mis amigos. Mi nombre es José Iraeta S.B.